La mejor croqueta, o la que más me ha gustado en los últimos tiempos, la de Cristian en Casa Pedro, en Parres, de Gamoneo, fundente, sabrosa, y después le da la forma del que sí, yo no tenía paciencia para hacer así, todas iguales, y está muy buena. La mejor fabada para mí de la historia, yo fui al concurso de la mejor fabada del mundo, y la que más me impactó, y la que más me gustó, y hacía tiempo que no comía una fabada tan, tan, tan lustrosa, tan buena, tan buena, tan lustrosa, la del Bellavista en Colunga. Colunga o Lastre, no sé exactamente dónde está, pero el Bellavista. Pues últimamente en Casa Pedro, que es el discípulo mío, hace unas chuletas a la brasa de cárnicas chogicho, que quita el sombrero, quita el sombrero. El mejor sitio de pescados de Asturias, una casa emblemática, para mí, después una familia que le debemos mucho, los asturianos, y le debe mucho a Asturias, es el Real Balneario de Salinas. Hombre, el mejor, yo para mí el mejor, el número uno, y donde se ve muchos restaurantes, la influencia de él. Es Miguel Sierra, sin duda, uno de los grandes, uno de los grandes de España. Chigre, chigre, el chigre, donde más voy yo, es la sifonería en Canadá, un chigre que me llena, me encanta, me encanta Celso, me encanta Marga, me encanta el ambiente. Yo, los domingos que puedo, voy a la sifonería y me encuentro genial. Como antes dije, la sifonería, que es donde más voy, también te puedo decir que el restaurante donde más voy, donde más a gusto me encuentro, porque donde veo mi filosofía, donde veo parte de mi vida y donde mejor me tratan, y es el mejor restaurante, estoy seguro, no después del mío, tengo miedo que sea hasta mejor que el mío, es Casco de Gaitero en Celorio. Bueno, huesitos, pero tela, 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 la cantidad de huesitos que me he llegado yo a zampar. Es más, ¿puedo seguir hablando? Es más, mi madre me iba a buscar a la escuela con dos o tres huesitos, y todavía ahora que voy a buscar a la cría Cangas, siempre lleva en la bata unos huesitos para mí, tela. Tela.